Todo el mundo sabe, ¿cómo se me trae? Todo el mundo sabe, es cultura que me va a chutar. Esta es la primera vez que la señorita anda en bici y está feliz y yo me caigo, ¿no?, filmando. Y vela, parece como si supiera de toda la vida. Sin contar que te has atropellado a unos peatones. La mejor expresión es la de ¡Quítense, quítense, porque apenas estoy aprendiendo! Ese es su claxon. Y con una vista preciosa, aquí en Fundidora. Y Doña Primeriza. Vamos a tomarla desde otro ángulo, el ángulo de la sonrisa forzada. La sonrisa nerviosa. Listo. La sonrisa completa. ¡Ah! 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 No failure. No. No. ¡Suscríbete al canal!